¡Qué bonita! ¡Qué preciosa! La vieve pinta la montaña No hay huellas que se En la soledad de un reino De la luna de mi El viento ruge Y hay tormenta en mi interior Una tempesta que de mi sal Lo que hay en ti No dejes ver Buena chinga Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues te has de abrir Mi desay, mi desay No puedo aguantarlo más Mi desay, mi desay Libertad se envuelta atrás ¿Qué más da? ¿Qué más da? No me importa ya Engrantamente habrá El frío es parte también de mí Mirando a la misma mujer Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar Ni proceder Y más vivir No me dejé Jamás ¡Libertad!